Jorge Rial le respondió a Morena Jorge Rial le respondió a Morena Este martes la hija del periodista sorprendió al publicar polémicas historias en Instagram dirigidas a él. A veces cansa que la gente te mande mensajes de qué buena familia que tenés, qué presente, tenés el mejor papá del mundo. Eso es lo que se muestra realmente pero no es claramente la realidad, dijo Morena. Y agregó furiosa, ya estoy un poco cansada de demostrar una imagen de familia que no existe. Sin embargo, la respuesta de Jorge Rial no tardó en llegar. El programa de intrusos hizo un pequeño descargo y le respondió los dichos de su hija. ¡Gracias! Moron ¿Por qué? Los orados